Música Mira niña, mira que niño rata, loco Que asco niña rata, Annillo Ya, ya hay uno por aqui Paró Que asco Sillo estoy escuchando sirius a este que esta por ahi insultando a los demas yo te he escuchado a ti decir algo de rata no se que que asco pues a ti te han matado tambien asi que si estas llamando manco a alguien si tu quieres venga ven venga ven vamos a jugar a ver quien mata a alguien como yo juegue a matar a alguien te doy poca pero bueno como no a ti te divierte eso de matar a la gente o que a mi no me divierte solo quiero dinero pero matando a los demas no consigues dinero no pero tu para que quieres un hack vamos a ver yo quiero dinero y para que quieres dinero para comprar coches para comprar armas y esto y como te llamas tu mira mira que niño rata pillo tu quien eres ivan no no yo no soy ivan aqui me sale me sale aqui un nombre parpadea que pone ivan y cada vez que habla no eres tu no 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 y yo matalo ahi el otro nudo ratatonto el otro nudo ratatonto que tío que no sabe ni no la gta me sale a tu huevo tío y jugar a gta bien que es y no mata la gente si te va a empezar tu disparando a la gente que te visto que si yo lo disparaba a nadie que se lo soy yo miralo tio que hack el tio que hack el tio que hack no me da ayer por favor Vamos a ver, porque no me hayas apuntado bien, no me hayas dado, ¿no quiere decir que yo sea hacke? Ay, ay, te estás tosiendo por las medicinas que te dan tus padres, ¿no? Para que te portes bien, ¿no? ¿Qué dices? ¿Te pago en tu puto madre? ¡Hostia! ¿Y qué? ¿Por qué te metes con mi madre? ¿Por qué no me has podido matar, o qué? Hacen de mierda que no servís para aquí. A ver, yo no mato a nadie porque... pero sí molesta y eso sí. ¡Venga ya, hombre! ¿Estás matado otra vez? ¡Yo qué malo eres! Malo me parece a mí. ¿Y tú decías manco? ¡Hago en tu puta madre! ¡Oye, troll! ¡Troll! ¡Eres una rata! ¡Troll! ¡Eres una rata! ¡Ahora se mete el espacio y me mata! ¡Rata! No, si es rata, desde luego, es más malo que la más... Entra en la sesión insultando, a ver... ¡Eh! 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 ¡Míralo! ¡Míralo! Pero que no... que no tengas ayudante, que vengas tú solo, Tato... Cochero, yo qué sé... ¡Soy Tato Motero, no Cochero! A ver, eso ya no es problema mío. Eso ya... tú sabrás vivir como que correspondía. ¡Que te disparo, que te disparo! Oye, yo soy un lácteo, por favor, ya, ya... ¡Te estás dando tela, eh! No, lo que te mereces, desde luego... ¡No, lo que te mereces con nadie! Yo he entrado legalmente a esta sesión. Sí, insultando a no sé quién. Sí, sí, yo no insulto a nadie. Yo he empezado a matar a gente porque he querido, pero... Pero, ¿por qué somos los de matar? Entonces, tú no has dicho niño rata, ni has dicho manco a nadie... No, no, no... Ni te has cagado mi puta madre, tampoco, ¿no? Es que yo... ¿Qué dices? Mira, qué pedo mentioso. Mentioso, sí, sí, lo hemos escuchado todos aquí. Ya, te mata otra vez. Escúchame como te cojas por la calle. Te mato, maricón. Espera, le voy a hacer un regalito con las armas. ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh! ¿Mis armas? ¿Qué, qué, qué? Ahora, ¿ahora qué hace sin armas? Venga. Dios, Dios. Vamos a regalarle un viaje a la isla con todos los gastos pagados. Ya. No, no, no. ¿Qué isla? ¿Qué isla? ¿Qué es que tú? Ya no sabe ni hablar el de otra este. A ver si lo encuentro. No sabe ni hablar el de otra este. Me mata y te tengo un paciente. Mira, ¿verdad? Pero mi armas, tío. Ahí. ¡Chao, Isla! Voy a ir para allá, espérate. Para que no se quede solito. A ver si ahí se relaja. ¿Qué? ¿Te relajas ya o todavía no? Mira el Happy New Year Day. Me cago en todo. Me cago en todo. Dame dinero, por favor. Ahora que estamos solos aquí, ¿no? Dame dinero, por favor. ¿Cuánto dinero tienes tú? No nada, yo tengo mil dólares nada más. ¿Seguro? Segurísimo, de verdad. Yo solo tengo mil dólares. Y esta niña me ha mandado dinero. Entonces esos 102 millones que estoy viendo en tu cuenta, ¿qué es lo que es? No, no, no. Imposible, es un fallo. Te has hecho un par de jugador. Pero si no tengo dinero, si no tengo mi coche. Tú sabes que yo puedo, con mi menú, puedo entrar en tu garaje sin que me inviten, ¿no? Y así puedo ver si de verdad tienes coche, ¿no? Ha que por favor, dame dinero, por favor. Que no te voy a dar dinero, pesado. ¿Y todo lo que me has insultado antes, qué? Ya que no te insultaste, nada más. Se va a cagar, ha que se va a cagar. Me va a intentar disparar, ¿qué hace? Ah, ¿esto qué? ¿Y la bengala es lo del ataque aéreo? Ya, ya, ya. A ver ahora quién es el chulito. Mira, mira, uy, 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 qué daño. ¡Qué asco de rápido, que no sé disparar, que te dais la play para nada! ¡Ay, yo me voy a irse, tío, de verdad! ¿A qué dinero y qué te apagó? ¡No, que me quemo, que me quemo, que me quemo! ¿Pero cómo te voy a dar dinero? Si ya tienes 102 millones. Mira, te estás quemando con tu propio fuego. ¿Dónde vas al agua? Dame dinero, por favor. Que no... Ahí te voy a llevar, mira, ahí. Ahí. ¿Te ha gustado? ¿Has visto dónde has ido? ¡Qué cabrón, tío, qué cabrón! ¿Qué cabrón dice encima? A ver, a ver, los demás que estáis en la sesión, ¿qué opináis? ¿Nadie tiene micro o qué? Son todos unos niños ratas, a ver todo, yo no entiendo para nada. A ver, chavales, de la sesión, voy a poner una recompensa de las mías. A ver, pesadillo este. Ya, muere, pícate el mau menú, en la chula, pícate todo. No lo haces mau menú. Pues el mau menú me lo quito si quiero matarte. Pero si no quiero matarte. Ah, ¿no? Mira, mira, que no puedo matarlo, tío. Niña, trata de chavales. Más bien, somos nosotros los que estábamos tranquilos. Ya, te acabo de quitar el dinero que has soltado. Eeeeh, no, este dinero era mío. A ver, si me voy a quitar las armas, tío. Me voy a quitar las armas, te cago en tu madre, ella. Vamos a ver, te quito las armas para que te... Te quito las armas para que te relaje. Te dice tú, te dice tú, un coche, un coche. Claro, está venido. ¿Qué pasa? ¿Te molestaba mucho el coche ahí o qué? No, claro, no podía pasar. Que no compres armas, que no compres, que no compres, que no compres. Que yo contigo es imposible jugar, ¿eh? Que no compres armas, que no, que no. Vamos a poner la recompensa ya, porque... Mira, van a ir a por ti ahora, ¿verdad? Ya ves, quítate el partido, que yo. ¿Pero para qué me quieres matar? Mira, te matas tú solo, mira, te vi... Tío, 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 rata, tío, que no se quita conmigo ni me he matado yo. Mira, te he vuelto a quitar dinero. Te lo mereces. Que no me quita dinero, que yo, que sos mío, que no he soltado yo porque me he morido. Me he morido, dice. Me he muerto. Ve al colegio, anda. Te voy al colegio todos los días. Historia de la colegio, todo lo que lleva de vida. A ver, te voy a poner... ¿Cuánto año tienes? ¿Qué puedo ayudarte con? Yo, 24. 24 tendrá tu padre. A ver, lo de la sesión. Ida por el Ivan Kokonu, que tiene una recompensa de 2 millones. El Sirius ese te da pelotela, eso claro, es de Mikryu. El Sirius ese es maricadón, que no sirve para nada. Hijo de puta. No, ojalá te mueres de peter a plipar siempre y no puedas jugar más MTA. Hijo de puta. Ahí va, ahí va. Cógelo, cógelo. ¿Qué? ¿Te sube mucho o qué? No me sube nada. ¿Has troleado? Sí. ¿Me cago en tu puta madre? O sea, si no tienes dinero, te caga en mi puta madre. Mira, que te ven, Quillo. Jala te pete a la Play, de verdad. Jala te pete a la Play. No vuelvo a jugar más MTA. A ver, pero si yo no te estoy haciendo nada malo. Sí, tose, tose, las medicinas. ¿Qué medicinas tú? Que me va a decir tu medicinas ni tu medicinas. ¿Pero para qué me disparas si no me vas a hacer nada? Uy, te voy a coger el dinero que has soltado. No, 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 ni dinero, no. Te tengo un poco de dinero. ¿Dos mil dólares? Y antes te quité 500 y ciento y pico. Muchas gracias, al final tú pides dinero y eso yo que te lo quita. Ahora lo tengo mil dólares, por favor, no me quites dinero. Solo tengo mil dólares, pero que cara más dura. ¿Qué hace en pausa? ¿Te va a cambiar sesión ya o qué? Toma. O sea, otra vez te he quitado, ahora te he quitado dos mil. Que no me quite el dinero. Mira, otra vez te he quitado dinero. Otra vez te he quitado dinero. ¿Qué pico ya? Me cago en tu chico madre. ¿A ti quita de qué? A ver, ¿eh? ¿A quién se le ocurre suicidarse? Uy, otra vez te voy a quitar dinero. Soltate bien, no, 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 no. Jajajajaja. ¿Sabes que llamo a mi primo? Ese tiene 40 años y tiene un navajazo. Al matarte. Oh, hostia, me a un vaso. Yo soy de Estados Unidos, yo soy de Estados Unidos. Lo que pasa que soy español. O sea, dos mil pavos, que bien, tío. Gracias a ti voy a ser rico. Pero ¿qué es que te quito dinero? Dinero, dinero, por favor, dinero. Nadie, ¿cómo de coño te voy a dar dinero? Ni de coña. Te voy a coger otra vez lo que has soltado aquí. Hostia, otros dos mil pavos, que bien. Ah, que me voy a cagar y tirando la verdad. Dame las armas. Dame las armas. Hostia, dos mil pavos más, que bien. Hostia, otra vez dinero. Otra vez dinero, que bien. Gracias, gracias. Oh, eso es la cantidad de coca y porro que te fuma tú. Eso es tanto. Esa es la cantidad de coca que te metes tú en la boca. Te voy a quitar algunos objetos para que te puedas defender con la policía. No tengo dinero, que tengo mil dólares de ventaja. Pero si lo estoy viendo. ¿Tú te crees que yo no lo veo? ¿Cómo lo vas a ver, mi rata? Vamos a ver, si tú sabes de sobra que yo soy hacker, sabes de sobra que puedo verlo. No, porque es como menos una mierda como tú. Mamá, dice. Te voy a quitar dinero. Hostia, quinientos pavos más. Otra vez dinero, hostia, otra vez. Cien pavos otra vez para mí. Gracias a ti me estoy haciendo rico. Hostia, otra vez dinero, que bien. Dos mil pavos, tío, que bien. Hostia, cien pavos más. Dos mil pavos, tío. Y además estoy quitándole todo el dinero que está soltando. Está soltando de dos mil en dos mil. Y me está pidiendo dinero, ¿eh? Dos mil pavos otra vez, tío. Joder. Bueno, se mata el solo, pero que veo. Porque no está por mí, hombre, que soy hacker. Soy hacker y me está pidiendo dinero, ¿eh? Hostia, otra vez ha soltado pasta, que guay. Iván, te mata otra vez. Bueno, no ha visto, tonto. Hostia, quinientos pavos más. Quinientos pavos, tío. Qué vergüenza, Iván. Qué vergüenza, tío. ¿Qué vergüenza, Iván? Desaparece. A ver, vamos a recoger el dinero que ha soltado. Hostia, otros quinientos pavos más. Hostia, te habré quitado ya. Y quinientos pavos más. Otro quinientos pavos. Qué paliza, tío. Quinientos pavos más. Ahí va. Otro quinientos pavos. ¿Trescientos? ¿Ya se está gastando el dinero o qué? Otro quinientos pavos más. Al final me ríe la fusión, ¿eh? El cirufla es un niño rata, hijo de la gran puta. Eso lo sabe ya, mi filazo. Lo sabe ya, ¿verdad? ¿Cómo lo empuja, ves? Eso. No, no. Se me ha puestado, no, no. ¿Qué pasa? ¿Estás tranquilizado ya? El dabo ha muerto. Que se ha empuado, ¿eh? Voy a dar por finalizado aquí ya el asunto. Ay, coño, que me tira el cabrón. Ay, coño, yo. Y a mí me ha tirado también. Bueno, pues, vamos a ver la relación para que escuchéis que estaba grabando todo esto. Estaba grabándolo, así que lo voy a subir a YouTube ya más adelante. Tengo varios videos preparados, pero este va más adelante. Si, yo no puedo. Venga, ya. Si, Iván, si entras en el canal mío de YouTube, que es Tato Motero, te verás dentro de una cuarta de semanita haciendo el pardillo. ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Mando saludos para los que están aquí en la sesión con micro, que son... Chris Snipe46, Mari Lavigne, que tiene voz de hombre, Sirius Black, que ha sido el mejor aquí, el mejor asesino de toda la sesión. Y, por supuesto, a Iván, que ha sido el conejillo de India para el video, que se harta de pedir dinero y al final ha acabado perdiéndolo. Y para Dawg, XA, V, I, 3, 4. Bueno, chavales, pues ¿sabéis cómo me despido yo siempre en los videos o no lo sabéis? ¿No? Pues anda que veis los videos, ¿eh? Si no sabéis cómo me despido siempre. Chavales, nos hemos divertido y nos vemos en el siguiente video. Adiós.